Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Yo acá, disfrutando mis últimas horas en esta hermosa ciudad. Tratando de aprovechar y llevándoles todos los videos que estén a mi alcance. Hoy estoy camino a un lugar muy especial. Si ustedes son como yo, ya se habrán cruzado en TikTok o en Instagram con los videos de un muchacho que le gusta romantizar la panadería. Tal vez escucharon nombrar por ahí al chico pan. Si su algoritmo todavía no lo llevó a los videos del chico pan, algo está fallando. Hoy estamos yendo a su panadería. No se dan una idea las ganas que tengo de ir ahí. Toda la gente que me cruzó acá les dije, che, ¿a dónde tengo que ir a grabar? Tenés que ir a la panadería del chico pan. Y si en algo se parece en el comité bajonero y el algoritmo de las redes sociales es que pocos se equivocan. Así que nos vamos a desayunar ya mismo a la panadería del chico pan. Ay, 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 Dios mío. ¿Qué momento se viene? Se hizo esperar un montón. Uno de los momentos que más esperé en este viaje es comerme una factura hecha por el chico pan. Desde el primer TikTok que me crucé dije, pará, este tipo, mirá lo que es el producto que saca. Mirá lo que es esto. Mirá la caja que me armó. Mirá lo que vamos a desayunar hoy. Una palmerita que todavía está tibia. Una media luna croissant. Y esta que tiene pastelera y manzanita cortada en fetitas. Lo primero que destacar de este producto es el bronceado que tienen. Vos llegás a ver, ¿no? Ojo, a mí por momentos hay ciertos panes que me gustan cuando están pálidos. No te voy a mentir. Si me voy a comer una milanesa, el pan me gusta que esté medio pálido. Ahora las facturas estas tienen una pinta. Y mirá qué lindo. En exclusiva me estoy tomando un café hecho por el chico pan. Permiso. Ahora sí, con un poquito de café dentro mío, completamente en ayunas. Bah, casi sin cámara, siendo la una y media del mediodía, procedo a probar esta media luna. No, no. No lo puedo creer. Esto es una delicia. La sutileza de todo. Lo delicioso. Creo que es la mejor media luna que probé en mi vida. Pero por lejos, ¿eh? Se zarpa. Vamos a hacer la prueba correspondiente. Buena absorción. No hay un exceso de costra. No hay mucha cantidad de almíbar. Que si no es almíbar les pido mil disculpas, pero con lo que pintan por arriba la media luna. Yo no sé cómo explicarles, pero ustedes cuando ven esto se dan cuenta. El tramado de esta media luna por dentro. Los sabores. Me voy a desayunar cuatro facturas, ¿entienden? Bueno, una humedad. No podía irme de Córdoba sin probar esto. Nosotros conocemos el nombre del chico pan, que es el panadero, que sube a TikTok. Y su panadería se llama En el nombre del pan. Si estás en Córdoba, búscalos en Instagram, mandales un mensaje y hace un pedido previo para quitarme en la caja. No te vengas de una, porque todo lo que van despachando lo hacen por pedido. Capaz que te venís y no les queda nada. Estas cosas vuelan. Esto es caviar. Y ahora vamos a probar el croissant, que quiero saber cuál es la diferencia, además de no estar doblado. Me dijeron que la masa es distinta. Vamos a limpiar el panadar, como corresponde. ¿Viste? Porque uno cuando es crítico gastronómico, a ver. Es menos dulce. Le siento como algunas notas un poco saladas. Y ahora que estoy llegando acá al medio, me doy cuenta que tiene un par de pliegues más. Casi digo que la diferencia es más sutil, pero son dos cosas distintas. Yo me quedo toda la vida con la media luna, con ese dulzor que me dan ganas de comerme tres. Este medio croissant jugará cuando me esté por subir al avión. Ahora hay que probar esto. Mirá lo que es. Mirá esa textura. Salute. Salute. No. Me niego a comer cualquier otra palmerita en mi vida. Los que están en este canal hace tiempo, creo que ya conocen mis gestos y saben cuando algo me gusta posta. Cuando algo me voló la cabeza y esta palmerita. Voy a seguir insistiendo con lo mismo. No me odien. Si vienen a Córdoba, tienen que pasar por acá. No puede ser que esto, que este producto lo haya hecho una persona que no tiene 80 años. Dios mío, me está transportando directamente a cuando íbamos a la casa de unos amigos de mis viejos que hacían galletitas con pasteleris, facturas y cosas así. Me está tocando esta nostalgia, me está llevando a esos momentos. Qué mano. Yo creo que la palabra acá es fino, elegante. Además, cómo suena. No me dejan pasar en el avión con esto, ¿no? Si me pide un por para llevar, no creo. Delicioso por demás. Bueno, yo empecé panadería porque yo estaba estudiando gastronomía en realidad. Y bueno, mis hermanos que viven en México, ellos me dijeron, mirá, estudiate gastronomía y te vení para acá ya con un título y nosotros vas a conseguir laburo porque yo no sabía muy bien qué hacer de mi vida. Y en la escuela de gastronomía, yo estaba todo el día ahí, ¿viste? Me gustaba ayudar a los profesores, a hacer las plantillas, un par de eventos. Y bueno, ellos me recomendaron al Sheraton. Ellos tenían un convenio como pasante y me llamaron. Yo no tenía idea. Cuando me llamaron, atiendo el teléfono porque yo estaba buscando laburo. Tenía 18 años. Nada, atiendo el teléfono y me dicen, nada, soy Emiliano Tavaledo, qué sé yo, chef del Sheraton. Quería entrar en una entrevista con ellos, casi me muero. Bueno, cuando fui ahí, imagínate, el día anterior, tuve, tenía una crisis de ansiedad más o menos, ¿viste? Yo me imaginaba que iba a ser una película, todo, ¿viste? No sé, una competencia para que iba a laburar ahí. Y cuando fui, nada, era gigante. La cocina más grande en la que estuve fue, no sé, ya entré y había 30 cocineros y estaba el chabón ahí. Y, bueno, pasé a la oficina, re bien, re buena onda, nada que ver con lo que yo había imaginado. Y me dijo, ¿qué querés? ¿Qué querés aprender? O sea, ¿qué es lo que te gustaría aprender? Porque pensé, pastelero hay un montón, cocinero hay un montón. Y panaderos no conocía tantos así. Entonces dije, bueno, panadería. Y ahí empecé en la panadería. Tuve como tres meses pintando lata, huevada de principiante, porque no te dejaban tocar mucho las masas. Y después quedé y terminé laburando dos años ahí. Y, bueno, ahí descubrí que me gustaba la panadería. Hacíamos tipo panadería, tipo común, digamos, o sea, típica de panadería común de barrio. Pero, bueno, yo me empecé a interesar más y más y empecé a hacer cursos y a leer. Bueno, en esa época ni la masa madre y eso ni existía. O sea, sí existía, pero no había pegado el boom. Fue hace 10 años atrás. Laburé en restaurantes. Siempre tuve como tacto con la masa. O sea, cuando yo estaba en un restaurante, yo hacía los pancitos de ahí. O también después estuve haciendo pasta. O sea, siempre estuve, aparte de cocinando, me daban las masas. En el último laburo donde estuve como gastronómico, empecé a hacer panes ya de masa madre más seguido, que los consumíamos ahí. Yo llevaba y hacía ahí. Lo comíamos nosotros, éramos un montón así. Y, bueno, siempre ellos estaban como incentivándome, mis compañeros, a que venda. Y, bueno, empecé a vender de a poquito. Creé en Instagram, en el nombre del pan. Y así fue hasta que en pandemia me quedé sin laburo. El lugar donde yo estaba laburando cerró. Y ahí dije nunca más laburo para nadie porque al final la primera que pueden te meten una patada y fuiste. Y, bueno, ahí decidí venir para acá, que se lo planteé a mi vieja, que está en la casa de mis abuelos. Bueno, mis abuelos fallecieron, así que es la casa de mi mamá. Vine para acá, se lo planteé. Le dije, mirá, yo no quiero laburar más para nadie. Si vos me das la posibilidad, quiero empezar acá. Pero nunca tuve la visión de ser lo que es hoy. O sea, yo me imaginaba vender algo de a poquito, algo chiquito y ver qué onda. De esto hace ya tres años. Y, bueno, fue creciendo, fui agarrando espacio de la casa. Hasta que en un momento mi mamá se mudó. No había espacio. Y como un año después me tuve que mudar yo también porque en un momento tenía una habitación en la panadería. Yo me levantaba y estaba haciendo pan ya. Así que, bueno, eso fue. Mucho laburo, muchas horas. Estaba todo el día laburando. Sigo laburando mucho, pero en esa época estaba todo el día. Me levantaba hasta que me costaba porque esto lo construí de la nada. O sea, no tenía nada, literalmente. ¿Y las redes subaron? Sí, las redes fue sin querer. Yo un día me descargué TikTok. La verdad que nunca fui muy consumidor, pero me lo descargué y empecé a hacer videos. Y, bueno, me di cuenta que me gustaba. O sea, más allá de que sirve, me gusta a mí mostrar. Porque siento que no hay mucha gente que muestre este arte. Para mí es un arte y es algo muy importante. Me gusta mostrarlo y romantizarlo también. Y siento que sí, ayudaron un montón. Ayudaron mucho al crecimiento de la panadería. ¿Y ahora a qué apuntas para él? Y apunto a, en algún momento, tener mi cafetería, que creo que no estoy muy lejos. Acá mismo donde producimos. De poder mostrar al público que compra un poco de la producción. Y a los cursos. Creo que los cursos es algo clave. Que me gusta enseñar. Yo a los chicos que laburan acá conmigo los he capacitado básicamente desde cero. Y me gusta. Me gusta. Es algo a lo que aspiro. Y este tipo va a vender cursos. Ojo, eh. Ojo a los panaderos. Me guardé el postre para el final. Mirá lo que es eso. Esto adentro tiene pastelera. Y ustedes saben, por mis venas no corre sangre. Corre crema pastelera. Con su permiso. Gracias por hacer que este sea mi trabajo. Mmm. ¿Qué onda esta manzana? ¿Qué le hacen? ¿Tiene un sabor? Tiene un proceso. Eso no es una fetita de manzana. Está muy suave. Pero la mezcla con la pastelera, por Dios. Igual quiero sentir el sabor de la pastelera sola. Vamos a correr. Vamos a hacer chanchada. Corremos esto para acá. Y le damos un mordiscón. Está muy suave. Una pastelera ATP. Y la mezcla con esta manzana realza los sabores muchísimo. Qué nivel, hermano. Qué nivel. Y encima ahora el plan de expansión del nombre del pan es agregar cafetería. Yo creo que si averiguás el horario en el que las palmeritas salen del horno y te tomás un café recién hecho, vale oro. Yo tuve la suerte de que estuvimos un buen rato charla... No pasó nada, no pasó nada. No se cayó. Estuvimos un buen rato charlando, viendo el proceso. Me contaron algunos secretos que no los voy a contar. Y cuando me vine a grabar, justo estaban saliendo las palmeritas. Y le dije, dale, yo quiero una. Y la verdad que esto no solo nos defraudó, sino que superó las expectativas con las que vine. Un éxito. En el nombre del pan, 10 de 10. Se lleva una estrella bajonera. Una panadería de la con... Y me ha dejado sin palabras. Me siento como cuando descubrís una banda nueva. Y ahora me quiero escuchar todos los discos. Pero me tengo que volver para casa. ¿Qué se le va a hacer? Insisto con lo mismo que antes. Si andan por Córdoba, se vienen para acá. En el nombre del pan. Este es el Instagram. Este es el Instagram de Chico Pan. Yo más no los puedo avivar a ustedes. Si llegaron hasta esta parte del video, recuerden poner un me gusta. Dejar un lindo comentario. Y si no están suscriptos, suscribirse. Nos vemos la próxima. Adiós. ¡Extasiado! 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 ¡Extasiado!